Estimados estudiantes, buen día, bienvenidos a la sesión número 4 del área de educación para el trabajo, curso computación. Tenemos la situación significativa, vamos a recordar lo que ya se presentó en la clase anterior, el por qué es importante utilizar base de datos. La base de datos juega un papel importante en la mayoría de las áreas donde se utilizan computadores, permitiendo almacenar grandes volúmenes de datos acerca de la empresa, como colegios, universidades, alguna empresa que fabrica, que produce, los cuales son percibidos a través de los usuarios. De la misma manera, la información obtenida de los datos almacenados debe estar en forma, en una forma que sirva para administrar, planear, controlar y tomar decisiones dentro de una organización. Entonces, una base de datos que se almacena, sirve para administrar, planear, controlar y tomar decisiones oportunas dentro de una organización. Y para tener una base de datos, necesitamos crear tabla de datos. La pregunta es, ¿sabes crear tabla de datos? Bien, en esta sesión vamos a realizar la tabla de datos, ¿sí? ¿Cuál es nuestro propósito? Crear dos tablas de datos, crear dos tablas de datos, porque nuestra base de datos va a ser lo que es una biblioteca, todo lo que contiene toda la información de administración de una biblioteca. Analicemos la situación presentada. Al crear una base de datos de access, los datos se almacenarán en tablas. Listas basadas en temas que contienen filas y columnas. Estas tablas pueden ser datos de persona, dirección, ¿no? Sería de contactos y también puede ser tabla de datos de productos, de todas las características de un producto. Bien, ahora, hay dos maneras de crear una tabla. Uno, haciendo clic en la pestaña crear, luego le damos tabla y nos va a aparecer esta parte de acá. Y haga clic para agregar. Bien, la clase anterior se desarrolló de esta manera. Pero esta vez le vamos a dar crear, diseño de tabla y nos va a mostrar esta tabla, ¿sí? Esta imagen se va a mostrar. Bien, ahora. Ahora vamos a resolver crear tabla de datos. Ya recuérdate de la clave principal que ahora te voy a explicar en la práctica. Bien, crear tabla de datos. Crear tabla de datos. Entonces, vamos a ingresar a Access. Escribimos Access o lo puedes ubicar en el escritorio, en el botón inicio. Y vamos a ingresar a lo que es Access. Ya ingresamos a lo que es Access. Access. Va a cargar Access. Está cargando. Y, ojo, acá vamos a crear una base de datos. Para ello, le damos clic en base de datos. Un clic, un clic. Y clic en esta carpetita. Ya, carpetita. Y vamos a crear una base de datos en D. Puedes crearlo en D en mis documentos. O en alguna carpeta personal que tú tengas. Bien. Entonces, vamos a colocarlo. Base de datos. Se va a llamar biblioteca. Base de datos. Biblioteca. Ya, biblioteca. Y vas a colocar tu primer apellido. Biblioteca-bajo. Tu primer apellido. A ver, por ejemplo. Apellido. Cárdenas. Pero tienes que colocar tu apellido. Cárdenas. Cárdenas. Y le das Aceptar. Y observa acá. Cambio el base de datos. Se llama biblioteca-bajo Cárdenas. Ahora le vamos a dar clic en este botón. Crear un clic. Un clic. Y cómo se explicó al principio. Cómo se explicó al principio. Cómo se explicó al principio. Ya. Vamos a hacer clic en crear. Tabla. Hemos hecho la semana anterior. Vamos a elegir esta opción. Diseño de tabla. Diseño de tabla. Le doy un clic. Y tenemos ya listos los campos para digitar los datos que necesitas. Para una tabla. La primera tabla que vamos a crear se va a llamar libros. Libros. Y la segunda tabla que vamos a crear se va a llamar personal. Entonces en libros va a ir todos los datos que necesitamos agregar. Todos los campos que necesitamos. Bien. Entonces el primer dato sería código de libro. Código de libro. Código de libro. Acá. En tipo de datos hay que colocar número. ¿Por qué? Vamos a digitar número. Siguiente campo se va a llamar título. 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 A ver. Título. De libro. Título. De libro. Y el tipo de dato que va a contener este campo va a ser texto corto. Algunos tienen otra versión y no aparece texto corto tampoco texto largo. Solo aparece texto. Entonces a los que le aparece solo texto le das texto. Pero los que tienen esta versión texto corto. Texto corto. Luego vamos a fecha de publicación. ¿En qué fecha fue publicado este libro? Fecha de publicación. Publicación. Listo. Y el tipo de datos va a ser texto corto. Luego vamos a digitar fecha de entrada. ¿Cuándo fue que ingresó este libro a la biblioteca? Recuerda que vamos a hacer una base de datos de una biblioteca. Fecha de entrada. ¿Cuándo ingresó a la biblioteca? Entonces también colocamos acá fecha. Cambiamos a fecha y hora. Fecha y hora. Porque el tipo de dato que va a contener este campo va a ser fecha y hora. Bien. Siguiente campo vamos a licitar código de sección. ¿Ya? Entonces las secciones se van a codificar. Código de sección. Código de sección. Y vamos a colocar número. 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 Y el último. Descripción. 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 ¿Sí? Y colocamos texto largo. Si hay mucho que escribir. Entonces. En el campo de descripción vamos a escribir. Si tiene alguna observación el libro que está ingresando a la biblioteca. Puede estar en buen uso. Regular. ¿Ya? Entonces alguna característica que tenga el libro por el cual debemos hacer una pequeña descripción. ¿Sí? Entonces tenemos código de libro. Número. Título del libro. Texto corto. Fecha de publicación. Fecha hora. Fecha de entrada. Fecha hora. Código de sección. Número. Descripción. Texto largo. Por si necesitamos escribir más información. Y luego les decía que se den cuenta en la llavecita que les mostré en el PPT. En la presentación. Bien. Le damos acá clic. Sombreamos. Le damos clic. Clic derecho. Clave principal. ¿Ya? Entonces. Todos los códigos van a tener clave principal. Porque mediante el código vamos a reconocer todas las características de este campo. ¿Ya? ¿Qué datos tiene el campo? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de datos? ¿Ya? ¿Cómo se llaman los campos? ¿Qué tipo de datos? Entonces vamos a darle clave principal. Clave principal. Y listo. ¿Ves? Se muestra la llavecita. Esta es la que tiene la clave. Código del libro. Ahora vamos a guardar. Archivo. Guardar. Y nos pide. Nos solicita qué nombre vamos a indicarlo. Vamos a colocarlo. Libros en mayúscula. Libros en mayúscula. Aceptas. Aceptas. Y tenemos acá en la pestaña. Y a cambio. Libros. Libros. Ver. Vista de hoja de datos. Y ya tenemos aquí. Arrastramos un poco para que se note el nombre del campo acá. Aquí fecha de entrada. También. Fecha de aplicación. Código de sección. Y descripción. Listo. Y comenzamos a llenar los datos. Como es número. Ya. Vamos a colocar. Uno. Título del libro. Puede ser. La odisea. Odisea. Fecha de publicación. Investigas en internet. Para esto. Investigas en internet. Cuando fue publicado. Cuando fue publicado. Este libro. Mientras. Vamos a colocar. Una fecha ficticia. Que no es real. Y automáticamente. Se muestra el calendario. Vamos a la fecha de entrada. Clic en el calendario aquí. Y vamos a colocar una. Una fecha reciente. Sí. Una fecha reciente. Puede ser el abril. Acá. Tiene que ser más. Más antiguo. Y acá puede ser. Y lo cambiamos. Listo. Ahora. Código de sección. Comenzamos por uno. Por uno. Y descripción. Digitamos. Libro. En buen estado. En buen estado. Listo. Entonces. Así sucesivamente. Ustedes. Estudiantes. Van a digitar. Van a ingresar. Cinco datos. Ya. Cinco datos. Acá. Número dos. Y acá. Otro libro. Otro libro. Número dos. Aquí. Ya colocamos. Otro libro. Vamos a ver. Cien. Cien años de soledad. Cien años de soledad. Ya. Igual aquí. Ya. Cien años de soledad. Acá. Damos clic acá. Y buscamos una fecha que no sea actual. Puede ser aquí. Y acá sí. Una fecha. Fecha actual. Actual. Ya. Una fecha actual. El ingreso de. O. Entrada del libro. Podemos poner. Oh oh. Podemos poner. Acá. 2018. Ya. Aquí puede ser. Listo. Acá sí. Fecha de entrada. Una fecha reciente. Una fecha reciente. Una fecha reciente. Ya. Y código. Continuamos con el dos. Dos. Y descripción. Colocamos. El libro. ¿No? En pésima condición. ¿No? Quizás el libro ya. Ya. En mal estado. Pésima. Condición. O le ponemos. Libro. Estado regular. Estado. Regular. Re. Regular. Listo. Y así sucesivamente. Vas a llenar los cinco datos. Una vez que termines. Esto de acá. Lo vamos a capturar. Como una clase entera. Capturamos. Y lo pegas. A esta ficha. Ficha de cuarto año. Lo pegas acá. Y lo cuadras en la hoja. Lo cuadras. Cuando yo lo abra. Lo voy a ampliar. Porque necesito aquí. Verificar. Ya. Como se llama tu base de datos. Acá se llama biblioteca. Guión bajo Cárdenas. Voy a verificar que tú lo has trabajado. Y que lo has. Que capturado y pegado en esta ficha. Bien. Ahora. Vamos a la segunda tabla. Segunda tabla. Crear. Crear. Diseño de tabla. Diseño de tabla. Y ya tenemos. Nombre del campo. Tipo de datos. Y nombre de campo. Rápidamente vamos a digitar. Y del empleado. Ya. Y del empleado. Y del empleado. O código del empleado. En este caso el código se va a autonumerar automáticamente. Entonces elegimos autonumeración. Y vamos al siguiente campo. Vamos a digitar nombre. Nombres. Nombres. Y texto corto. Texto corto. Apellidos. Apellidos. Y vamos a darle también texto corto. Ciudad. Igual texto corto. No necesitamos digitar mucha información. Texto corto. Celular. En celular. Por lógica. Vamos a colocar número. Tipo de dato. Número. Ya. Número. Ahora sí. Listo. Y recuerda aplicar. Ya. Aplicar. Clave principal. Haciendo clic. Esta fila. Donde está el código. Dijo. Derecho. Y colocamos clave principal. Y ya tiene la llavecita. Ahora lo guardamos. Archivo. Guardar. 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 Y vamos a colocar título tabla personal. No. Error. Se va a llamar personal. En mayúsculas. Personal. Aceptamos. Aceptamos. Y listo. Ahora vamos a ver la tabla. Aquí clic en ver. Vista hoja de datos. Y tengo la tabla. Bien. Entonces me ubico con un clic. Voy a colocar nombre. En este caso mi nombre. Ya. También esta tabla va a tener cinco datos. Ya. Cinco datos. Estiro. Me ubico en esta parte. Estiro. Listo. Listo. La mayúscula. La mayúscula. La. Listo. Sánchez. Ciudad. Entonces. En qué ciudad vive el. El personal a quien le vamos a prestar libro. Su número de celular. Ya. Nueve números. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ocho. Nueve números. Y vamos a la siguiente. A la siguiente. El valor que ha especificado no es valido para este campo. Ya. Ya. Ahora sí. Entonces. Ahí. Hay muchos. Números. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Una. Listo. Ahora acá. Gloria. Digitamos siguiente dato. Por ejemplo. María. Ya. Y observa que automáticamente el número va corriendo. María. Vera. 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 Romero. Donde vive. En Lima. Celular. ¿No? Siete. Seis. Listo. Bien. Entonces. Sigo. Acá. De esta manera vas a completar cinco datos. Ya. Y también esto vas a guardar. Archivo. Guardar. Cambios. Guardar. Cambios. Capturas. Capturas. Capturas la pantalla. Y lo pegas. En esta ficha. Ya. Entonces. Esta ya sería la segunda tabla. Pero ojo que. Falta. Completar los datos. Tiene que ser. Cinco. Cinco. Tabla. Llamado. Tabla llamado libro. Tiene que haber cinco datos. Y en la tabla llamado. Lo personal también. Cinco datos. Acá hay dos nada más. Ya. Por el tiempo del video. Cuanto más pesa es más lento. Entonces. Acá. Y ustedes lo cuadran. Y lo envían. Yo yo para ver bien. Tengo que estirarlo. Y ver como se llama el archivo. ¿Ya chicos? Entonces. Esto lo envían por sea web. Bien. Ahora ingresamos al ppt. En la presentación. Bien. Entonces. Vamos. Acá. Pues ya está. Aquí. Tabla. Fecha de metacognición. La ficha de metacognición. Lo vamos a desarrollar en la clase. ¿Sí? Lo vamos a desarrollar. Ya no lo van a hacer en una ficha. ¿Ya? Entonces vamos a desarrollar estas preguntas. Pero para ello tienen que intervenir. Y responder a las preguntas. De lo contrario. Mando la ficha. ¿Bien? Entonces. Ya respondemos la metacognición. Y chicos. Fue un gusto. Realizar este video. Tutorial de la clase número 4. ¿Ya? Cuídense bastante. Saludos para todos. Para la familia. Cumplan con enviar la actividad. Conectense. Por la clase Zoom. ¿Ya? En horario puntual. Bien chicos. Hasta la próxima sesión. Pero recuerden que les espero en la clase virtual. Gracias.